Hola, soy Carla Martínez y quiero seguir platicando con ustedes acerca de los principios básicos de neuroeducación que debemos considerar en el ámbito laboral como docentes y también en el ámbito personal como padres de familia. Recordarán que la semana pasada comentamos el contenido general del interesante artículo de Ana Forés y David Bueno y ahondamos en el principio ventanas de oportunidad, las tres grandes etapas. Describimos la etapa de los cero a los tres años, luego de los cuatro a los once años y por último la etapa de la adolescencia, etapa de desarrollo exclusiva de nuestra especie. ¿Lo recuerdan? Pues el día de hoy hablaremos de otros dos grandes principios de neuroeducación. Así que empecemos a revisarlos. Número uno, somos seres únicos e irrepetibles, que tenemos grandes superpoderes que conllevan grandes responsabilidades. Así, justo como lo hemos escuchado en los cómics del hombre araña. Entonces, sabemos que el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y es el que regula todas nuestras actividades y también el que determina nuestras pautas de comportamiento. Es decir, tenemos la capacidad de evocar el pasado, vivir el presente y planificar el futuro. Y estas condiciones que resultan maravillosas se gestan gracias a la actividad cerebral, específicamente a las conexiones neuronales que son más de 200 billones en cada cerebro. Y hablemos de lo que va a influir en el aumento de esas conexiones entre las neuronas. Todas las experiencias cotidianas para resolver problemas, las experiencias educativas para lograr un aprendizaje y cualquier actividad que implique un esfuerzo cognitivo, promueven la plasticidad neuronal y la reserva cognitiva. Y estas complejas combinaciones hacen que cada cerebro sea no un mundo, sino un universo en sí mismo. Y lo realmente interesante aquí sería que no solo hay una diferencia de persona a persona, sino que nuestro cerebro es distinto día con día. Como dice Ana y David, y cito, Nuestro cerebro está en constante transformación y su cambio depende en gran medida del intercambio de experiencias en el ámbito social. De ahí que si hoy en día nuestras relaciones sociales están fuertemente influenciadas por las redes digitales, debemos ser muy cuidadosos qué tipo de entorno es el que quiero ofrecerle a mi cabeza y qué tipo de entorno digital procuro para mis estudiantes y para mis hijos. Los autores le llaman la responsabilidad de ser padres para con el cerebro de nuestros hijos. Y yo le agregaría la responsabilidad de ser docentes para con el cerebro de nuestros estudiantes. Y ahora vamos con el principio número dos. Influenciar no significa determinar. ¿Y cuál es la sorpresa de que antes de siquiera pensar en tener hijos, es decir, en una etapa de la adolescencia o de la juventud, ya empezamos a influenciar sobre el cerebro de nuestros descendientes? ¿Qué tal? Es decir, si tú tienes hijos que están en estas edades, que tal vez ni siquiera se han planteado si quieren ser padres, pues resulta que se ha descubierto que el estilo de vida que lleven también pueden propiciar cambios en el epigenoma de las células sexuales, los óvulos y espermatozoides. Esto puede influir en aspectos muy concretos en el cerebro de sus futuros hijos. No estamos hablando de un cambio genético, sino de una adición a ciertas moléculas del ADN que contribuyen a funcionar el comportamiento de los genes. Así que lo que hay que tener muy claro es que estas modificaciones epigenéticas dependen de la interacción del genoma con el ambiente. El claro ejemplo que es conocido por todos es el consumo de las sustancias como el alcohol y las drogas que condicionan ese epigenoma y que influirán en el cerebro de los hijos y del suyo propio. Ahora, también hay que decir que esos genes y esa modificación epigenética son importantes, pero no lo son todo. ¿Recuerdan el principio? Influyen, pero no determinan. Y esto es porque el genoma humano, conformado por unos 20.000 genes, de los cuales funcionan unos 8.000 en diversos momentos determinados de la vida, dependen de las variantes genéticas que se ven influidas por los aspectos mentales de nuestra vida. La socialización, la creatividad, la forma en que hacemos uso de nuestra empatía, nuestra capacidad auditiva, en fin, las inteligencias múltiples con las que contamos. Entonces, para concluir, hay un material genético ineludible que condiciona nuestro cerebro y por ende su funcionamiento. Sin embargo, paralelamente, hay una interacción con el ambiente, ya sea social, familiar o educativo, el cual condiciona el uso de nuestra mente. De ahí que si una persona tiene una predisposición genética a una actividad determinada, por ejemplo, vamos a poner las artes, pero su ambiente no es el propicio para desarrollar estas capacidades, seguramente manifestará estos rasgos en menor medida en comparación con otras personas. Qué enorme responsabilidad tenemos para con nuestro cerebro, ¿no creen? Nos vemos la próxima semana. Un gusto saludarlos.